Idea número 4. La inteligencia artificial es inteligente. Creo que esta mentira o este problema nace por básicamente el nombre que le hemos puesto, ¿no? Inteligencia artificial. Crea unas expectativas en cuanto a lo que debería hacer y ser capaz de hacer que no encaja exactamente con la realidad, ¿sí? Y eso va muy ligado con el primer punto que hemos hablado, perdón, con el segundo punto de la inteligencia artificial acabará con nosotros. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo que hablamos son modelos que son capaces de aprender y tomar decisiones, ¿sí? Inteligentes. Ahora, ¿eso quiere decir que un modelo de inteligencia artificial es inteligente? Tal y como entendemos la palabra inteligencia. En mi opinión, no. Eso es una mentira muy grande. Cuando hablamos de chat GPT, ¿no? Y decimos, no, es que es un modelo de inteligencia artificial. Sí, es un modelo de inteligencia artificial. ¿Es un modelo inteligente? No, no es un modelo inteligente. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la diferencia es la siguiente. Cuando yo me refiero a que un modelo es inteligente, a lo que yo me refiero es que tiene la capacidad de razonar. Mi forma de entender es que tiene la capacidad de razonar, tal y como lo hacemos los seres humanos. Esto no hemos llegado aún a este punto, ¿sí? Una máquina puede ser, por cambiar de nombre, más astuta, ¿sí? Puede saber más cosas. Puede responderte de forma más astuta, ¿vale? Pero no es inteligente, no tienes la capacidad de razonar, ¿vale? La capacidad de razonar es algo que actualmente solo tenemos los seres humanos al nivel en el que tenemos la palabra razonar. Y por lo tanto, lo que están haciendo nuestros modelos de inteligencia artificial, pongamos por ejemplo el chat GPT, que es el que todo el mundo conoce ahora, ese modelo ha sido entrenado con muchos datos. Ese modelo ha visto muchas cosas. Y con todo lo que ha visto, ha aprendido. Y con todo lo que ha aprendido, te responde, ¿vale? Por lo tanto, es un modelo de aprendizaje, ¿sí? Aprende y responde lo que ha aprendido. Lo que no ha aprendido, no lo responde, ¿sí? Y eso es una gran diferencia. Por lo tanto, la inteligencia artificial actualmente es inteligente, no. La inteligencia artificial ahora es muy lista porque sabe muchas cosas. Y te puede hacer muchas cosas, simplificar procesos, y tomar decisiones muy buenas. Ahora, la capacidad de razonar sigue sin ser de ellos, sigue siendo nuestra. Y esta diferencia es muy importante. Creo que hay mucha gente que está hablando de inteligencia artificial, como lo que es, ¿no? Con la palabra inteligencia delante, pero creo que esta separación es muy importante de entenderla, porque lo que nos hace ver es, ah, vale, esto es que nosotros le hemos enseñado a que haga esto, ¿sí? Por lo tanto, ha aprendido, le hemos enseñado a aprender. Pero la capacidad de razonar es algo muy diferente, y en el momento en el que consigamos que las máquinas sean capaces de razonar, entonces tendremos que sentarnos todos juntos, en ruillano, ¿vale? En un círculo, y pensar qué hacemos, ¿vale? Porque si les damos la capacidad de razonar a las máquinas, entonces el segundo punto de la inteligencia artificial acabará con nosotros, a lo mejor no está en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!